Y para que te empaches de mi música, aquí llega, Furia y Shira, nuevamente, con este flow, la mano de Víctor Malter y Leo King. Por un camino largo solo voy caminando, miro hacia adelante y veo tragos amargos. Hace tiempo que estoy en un camino sin salida, sé que en ese camino, haciendo cierto voz y no puedo salir, no encuentro la salida, me encuentro en un desierto sin encontrar ayuda. Ayúdame mi amor, a salir de este infierno porque ya no puedo más, ya no veo claridad. Ayúdame mi amor, no encuentro la salida, ayúdame mi amor, a salir de este infierno, ayúdame mi amor, porque ya no puedo más, ayúdame mi amor, ya no veo claridad. Ayúdame mi amor, yo no encuentro la salida, ayúdame mi amor, a salir de este infierno, ayúdame mi amor, porque ya no puedo más, ayúdame mi amor, ya no veo claridad. Amor 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 Por un camino largo solo voy caminando, miro hacia adelante y veo tragos amargos. Hace tiempo que estoy en un camino sin salida, sé que en ese camino, hacia el desierto voy y no puedo salir, no encuentro la salida, me encuentro en un desierto sin encontrar ayuda, ayúdame mi amor, a salir de este invierno, porque ya no puedo más, ya no veo claridad, ayúdame mi amor, no encuentro la salida, ayúdame mi amor, a salir de este invierno, ayúdame mi amor, porque ya no puedo más, ayúdame mi amor, ya no veo claridad, ayúdame mi amor, no encuentro la salida, ayúdame mi amor, a salir de este invierno, ayúdame mi amor, porque ya no puedo más, ayúdame mi amor, Ayúdame mi amor Ya no veo claridad Sigue escuchando la música De forma de la policía visera La onda que te mueve papi No te cansa de la música Por un camino largo solo voy caminando Miro hacia adelante y veo tragos amargos Hace tiempo que estoy en un camino sin salida Sé que en ese camino hacia el desierto voy Y no puedo salir, no encuentro la salida Me encuentro en un desierto sin encontrar ayuda Ayúdame mi amor a salir de este invierno Porque ya no puedo más, ya no veo claridad Ven y ayúdame Ayúdame mi amor No encuentro la salida Ayúdame mi amor A salir de este invierno Ayúdame mi amor Porque ya no puedo más Ayúdame mi amor Ya no veo claridad Ayúdame mi amor No encuentro la salida Ayúdame mi amor A salir de este invierno Ayúdame mi amor Porque ya no puedo más Ayúdame mi amor Ya no veo claridad ¡Suscríbete al canal!